Yo soy Leo Gamer y este es mi hermanito. Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo minijuego. Se trata de que vamos a ocultar un objeto de nosotros, pero es percibido. Y también lo vamos a esconder. La persona que es de sujeto tiene que irse a ocultar porque no puede ver el cual es de todos los cubos. Lo ocultamos y cuando venga va a venir y lo empuja. Hasta ahí lo vamos a golpear con cualquier cosa. ¿Y qué le empiezas, hermano? Con suerte. Vale, piedra, papel, tijeras. No, bueno. Chicos, ya empieza este reto. Pues, se lo dejo a mi hermano. Ahorita nos vemos, amigo. Bueno, la cosa que voy a esconder de mi hermano es esta. Es este juguete. Le encanta un montón jugar con él. Hay un pequeño problema. Bueno, voy por otro juguete. Ahorita nos vemos. Bueno, lo que encontré es este juguete que le encanta jugar mucho con este muñequito. No puedo decir de qué porque mi hermano está ahí. Bueno, lo voy a esconder aquí. ¡Hermano, ya ven! ¡Hermos! Este es súper nervioso, chicos. Pues, decido... No, se está. Pues, ven por esto. ¡Sí! Amigos. ¿Qué te atreves? Este es el muñeco que siempre he querido. Bueno, o sea, no. Bueno, amigos, ahorita nos vemos. Mi hermano le toca esconder mi juguete. Adiós. Chicos, pues, aquí tengo un juguete suyo preferido. Él era muy fan de una película y este era uno de los juguetes de... de uno de los personajes de esa película y le encantaba mucho. Ahora sí, voy a tener que... a ver si la tiro. ¡Hermano, ya ven! ¡Ahí voy! Bueno. Dios mío. A ver, cogera. ¡Sí! ¡Uy, de chale! ¿Qué había? ¡No! Los chacos. ¿Qué tanto peor? ¡No! Por poquito. Adiós. Bueno, mi hermano, es mi turno. Bueno, amigos, lo que voy a escoger es este y esta cosa. Y mi hermano, con mi hermano siempre juega con este y siempre le gusta jugar con él. ¡Ya, hermano! ¡Ago! Chicos, este es súper nervioso, ¿eh? Pues... ¡Esta! ¡Sí! ¡No, chicos! No puedo hacer. Su dinosaurio que me encanta, me encanta. Por esto. ¡No! ¡Miren! Hasta tiene una marca del golpezote que le di. Pues... A los amigos. Vale, ojo. Es mi turno de esconderme. Oigan, chicos. Si le atiendo a mi hermano, va a sufrir lo mismo que yo sufrí. Chicos. Este es un juguete suyo. Como a él le encantan todas las pistolas, este es uno de sus favoritos. Así que le voy a poner aquí. ¡Hermano! ¡Ya ven! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Por qué? Bueno, le voy a pegar con esto. ¡Ahí os nirro! ¡Sí me dolió un pe! ¡Sí me dolió mucho! Bueno, es mi turno. ¡Vas a ver! Bueno, amigos, la cosa que voy a escoger es este juego. Le encanta jugar mucho con él y es uno de sus mejores juguetes. Lo voy a esconder aquí. ¡Ya, hermano! ¡Ay! Chicos, pues... No, no puedo. A ver. ¡Sí! Este me costó mucho dinero. No hubiera sufrido tanto si me hubiera tomado. A ver. Le toca a mi hermano. A ver si él logra. Chicos, esta pelota le gustaba mucho. Él quería una de esas bolitas que se agitaban, pero le dimos esta. Así que, bueno. Se lo voy a ocultar aquí. Ya, chicos. Bueno, amigos, estoy aquí. ¿Ya me haces? ¡Sí! No, no. ¿Y qué era? ¡No! ¡La pelota! Que tanto, queridos, ¿verdad? ¡Sí! No, no, no. Chicos, pues con esto termino mucho el video. Y también les mando un saludo muy especial a Nathalie Fuentes y a Monse Jiménez, que fueron las dos primeras que comentaron en el video anterior. Así que, los dos primeros que comentan en este video, los voy a saludar con un saludo muy especial al siguiente. Así que, ¡adiós, chicos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.